evangelio de hoy martes 15 de octubre fiesta de santa teresa de jesús muy buenos días en este martes día de santa teresa de jesús santa teresa de ávila nada de turbe nada de espante solo dios basta ojalá aprendamos eso pero no de memoria sino que lo aprendamos desde el corazón para poder hacer realidad lo que jesucristo nos dice hoy en el evangelio padre te doy gracias porque estas cosas no se las revelado a la gente importante y poderosa sino a los sencillos a lo humilde a los pequeños y además el señor nos está invitando a acercarnos a él cada día más como lo hizo santa teresa buscando a dios en todas en toda en toda su vida en todas sus circunstancias en todos sus quehaceres haciendo que la presencia de dios sea real y para ello ella también tuvo que cargar con el yugo tuvo que cargar con la cruz y hoy nos dice el señor venid a mí los que estáis cansados y agobiados y cuánto tuvo que trabajar cuánto tuvo que luchar santa teresa para que todo lo que ella experimentó de la presencia de dios se pudiese hacer realidad después en todo en toda la orden carmelitana y es el señor el que hoy nos invita a cada uno de nosotros porque su yugo llevadero porque su carga es ligera porque es él el que viene con nosotros porque ser el que nos acompaña a cada uno a cada uno de nosotros por eso pidámoselo así hoy al señor desde la paciencia y desde la perseverancia que tuvo santa teresa para poder vivir y hacer realidad el evangelio de dios y lo que dios le iba diciendo en su vida y con toda su comunidad pues que también cada uno de nosotros lo podamos ir haciendo en nuestra vida y en nuestra comunidad buen día en el señor